Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Avengers Patric Hero Saga y vamos a empezar, vamos a dar aquí a inicio rápido Vemos aquí los servidores, por lo menos solo tenemos uno disponible, lo marcamos, seleccionamos e iniciamos Hemos exiliado el genio malo, Hero, y fue un error terrible, ahora estos soldados irones han tomado el reino La ciudad de Merlin nunca se caerá, este es nuestro último stand Bien, ha acabado ya el vídeo de introducción, vemos que el juego está en español, con lo cual pues todavía mejor O no, la fuerza del mal de Hero ha invadido a Merlin Tengo que darme prisa para reforzar la línea del frente Por favor, desde el dedo para indicar que me mueva al portal Vale, vamos a ver, seleccionamos, bueno, no nos deja marcar directamente el portal, así que lo mandamos a donde nos indican por el momento Bien, ahí lo tenemos El teletransporte está en mal estado, ¿cómo me puedo quedar aquí? Espere, puedo sentirlos, los malos me están despiando desde la oscuridad Muy bien Ja ja, Shin, tú siempre encuentras mi rastro Vale Tenemos aquí como viene un aliado, ustedes arrogantes máquinas Vamos a ir pasando la conversación un poco rapidito Para así poder ver más cosas Bien Vemos como por el momento van pegando automáticamente Me dice que seleccionemos al personaje este Y que seleccionemos al enemigo al que queremos pegar En este caso, el que está aquí atrás Temer de ese sabor de la destrucción Muy bien Vemos como ha acabado con nuestro aliado Mi habilidad está lista Ahí lo tenemos Vemos aquí nuestro personaje Clicamos sobre él y vemos como usa su habilidad ¿Vale? Y ahí completamos el tutorial de batalla Vamos allá Oye, mira, aquí tenemos un nuevo aventurero Dime tu nombre, mi joven aventurero ¿Vale? Vemos ahí entre 6 y 12 caracteres Vale, nos vemos ahí el nombrecillo Perfecto, ahí tenemos la taberna Que no sé si es que podemos reclamar algo Este nombre se ha recordado en el futuro Bien Ya nos manda directamente a la taberna Vamos aquí a reclutar nuestro primer héroe Nuestro primer héroe ¿Vale? Tu primer tarro va por mí Disfrútalo Cerveza negra Vamos a ver, aquí nos tocan pues Arturo Yo estaré vivo y moriré con la espada Ahí lo tenemos ¿Vale? Perfecto Clic para continuar Ok, vemos aquí nos gustaría 250 gemas Tenemos 0 Cerveza de amistad 100 Y cerveza del rey Que sería por 10 2200 Vale Los londes están haciendo problemas alrededor de Merlin Espero que se puedas dar una lección Golpearlos Vale Vamos a distancias Y ahí venimos a nuestro primer email Vemos ahí Dungeon 1-1 Ahí marcamos Y damos aquí a la batalla Vemos aquí Para la batalla nos consume 10 de estamina En principio aquí no se puede ver la estamina total que tenemos Usa el icono del héroe Para seleccionar el que vayamos a la batalla No nos indican tampoco el máximo de héroes Que podemos llevar por el momento Vale Y ahí entramos Vemos aquí dos etapas Y tiempo que tenemos para completar la Dungeon Supongo que será Vemos ahí la habilidad de esta Pasamos a la segunda etapa Y ahí la usamos Como vemos el tiempo es de Dungeon completa No es por etapa Bien Ahí tenemos victoria Tres estrellas Monedas Experiencia Y objetos obtenidos Vale Sobimos de nivel Y cargando Héroe Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos aquí la espadita El fortalecimiento de los equipos Vale Mejorar Vemos ahí como le da más 5 Aumenta el límite de encantamiento Más 32 Para atrás Para la siguiente Dungeon Ahora deberíamos hacer un pelín más de daño No me he fijado tampoco Otra vez que igual fuimos al menú Cuántas también ya tenemos en total Pero bueno La próxima vez que salgamos ya me fijo Yo supongo que Bueno Subiendo de nivel Debería de restagurarse ¿No? Por lo menos recuperar un poquillo Veremos después Vale Si una etapa completada Vemos nuestra vida Por el momento Pues evidentemente Prácticamente no nos hacen daño Ahí marcamos la habilidad Y acabamos Ahí subimos a nivel 3 Prácticamente a nivel 4 Y nos dan ahí 20 gemillas Vale Nos mandan ya directamente aquí A ver que tenemos Nuevo personaje Clip para contratar Ahí tenemos un nuevo miembro Para el team 200 monedas Y 40 Sigo sin ver Donde tenemos la estamina No tengo ni idea Donde está la estamina A ver Nuevo personaje Nivel Vamos aquí Potencia de experiencia Y lo ponemos al máximo Nivel 3 Que es el nivel De nuestro personaje principal Ahí tenemos el login diario 30.000 moneditas Vale Solo los principiantes Pueden disfrutar De esta bonificación Vamos a reclamar 50 gemillas Pero bueno Creo que eran 250 Para invocar a un personaje Con lo cual Esas 50 gemillas Tampoco es que nos den pan mucho Bien Venimos aquí A la siguiente batalla 162 de poder de ataque Ampliamos a 292 Estamina Minus 10 Pero es que no nos muestra Ningun lado Cuanta tenemos Que es lo que me quedo Medio tal Bueno Tres etapas otra vez Las habilidades En principio Yo las voy a guardar todas Pues para la última etapa Bien Parece que esta vez Tenemos un bossetillo Vamos a ir usando aquí Las habilidades Un enemigo fuera Ya solamente queda el boss Vemos ahí su vida Por 2 Vemos la vida De nuestro guerrerito Está ya por 1 Debería de aguantar bien Sufriendo Pero debería de aguantar Ahí lo tenemos Ahí vemos los materiales Obtenidos Y la experiencia Subimos otro nivel 20 gemillas Y parece que ya hemos Completado aquí el tutorial Ya podemos seguir por aquí Fuchicar un poco Vemos ahí en 3 minutos y pico Nos dan un regalito En 359 horas Casi nada Nos dan otro Y vemos aquí Mercado Lotería Arena Fuente de energía Abismo Todo bloqueado Por el momento Todo completamente bloqueado Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Por ejemplo Veamos aquí Para la primera recarga Está el bonus El logro de metas 19 Vale Recompensa por cantidad De recarga acumulada No hemos recargado nada Con lo cual No podemos reclamar Ninguna recompensa Más Tenemos aquí 5.000 monedas Gracias Vemos aquí En 1 hora 16 minutos O podemos comprar Con gemas O recios También Taberna Ya vemos aquí 250 Almacenar Tenemos uno Fragmentos de alma De piru Supongo que eso sea Para poder comprar Venimos por aquí Teníamos uno Ahí usamos Dos piececitas Del personajillo este Yo me centraría En comprar siempre Las del mismo Para poder invocar Y no comprar Una de aquí Otra de aquí Otra de aquí Vale Salimos Una gratis Otro personaje nuevo De dos estrellitas Ok En 10 minutos Vemos que tenemos Otro gratis Almacenar Lo que dije Aquí Dejamos Y va atrás Héroes Vamos a ver Tenemos aquí Como héroe este Vamos a dar la experiencia Bueno No tenemos pociones Ahí tenemos 0 Con lo cual No podemos dar la experiencia Equipamiento Hortalecimiento De los equipos Equipo de encantamiento Pues Yo casi me centro Mejor en el arma Vemos los materiales Que nos piden No tenemos tampoco Ninguno Con lo cual No podemos Bueno No tenemos Los suficientes No ninguno Con lo cual No podemos jugar Y por aquí Para la derecha Si vemos Que también Seguimos con todo Bloqueado Por el momento Mensajes En principio Nada Con lo cual Ya lo único Que nos toca Es continuar Con Con las dongueos Venimos por aquí A instancias Aquí vemos Un cofrecillo Vemos aquí Que podemos ir reclamando Según vayamos aquí Completando estrellas Vale Vamos a salir Uno a cuatro Vemos ahí Las recompensas Y damos a la batalla Eso sí Ahora vamos a poner También aquí A la amiga Y ahí entramos A atacar Ya tenemos 490 de poder De ataque Y bueno Vemos que las dongueos En principio Todas de Tres etapas Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales Y bueno